sean todos bienvenidos al canal a su canal donde lo difícil es mucho más fácil en este nuevo vídeo vamos a tratar acerca de los conjuntos numéricos aquí tenemos el caso de los números naturales los números que usamos ordinariamente para contar se conocen como los números naturales estos se simbolizan con la letra n y estos números los que usamos para contar son estos para algunos autores consideran el 0 un número natural otros no nuestro caso vamos a considerar el 0 también es un número natural 2 3 4 5 6 7 8 9 etc correcto estos son los números naturales que en la recta lo podemos encontrar 1 2 3 4 5 y siguen luego están lo que son los números enteros enteros no son huevos fritos pero son números en los números enteros que se simbolizan con la letra z vamos a escribirlo aquí podemos encontrar el conjunto que forman los números naturales sin el 0 se conocen como los números enteros positivos y estos serían el 1 2 3 4 5 6 7 y y así sucesivamente también está lo que es el opuesto de un número que es un número de igual tamaño pero con el signo contrario estos se conocen como los enteros negativos que serían el mismo número pero con el signo opuesto 5 5 menos 6 menos 7 y así sucesivamente y también lo que es el 0 los números enteros escribirlo aquí debajo los números enteros serían por ejemplo vamos a hacer un poquito corto menos 3 menos 2 menos 1 que son los enteros negativos junto con el 0 junto con los enteros positivos y así sucesivamente estos se conocen como los números enteros aquí podemos ver una representación de lo que son el conjunto numérico aquí podemos ver los naturales que nos forman los números positivos serían lo que usamos para contar 0 1 2 3 4 5 etcétera y los enteros los enteros los forman tanto los números positivos el 0 y los negativos aquí también está lo que son los números racionales son todos los que pueden expresarse como el cociente de dos enteros en este caso están incluidos por ejemplo el cociente de dos enteros sería un número un entero sobre el otro un entero sobre el otro esta parte se le conoce como numerador y esta parte se le conoce como denominador es la representación de los números racionales donde ve donde ve debe ser un número diferente de 0 porque la división no está definida en este conjunto por ejemplo el número 5 este número podemos ver que es un número entero como también es un número natural pues este número también es racional ya que el 5 se puede expresar como el cociente de dos enteros como también 10 entre 2 10 entre 2 5 como también 15 sobre 3 15 entre 3 es igual a 5 por tanto es un número racional otro ejemplo serían todas las fracciones comunes como por ejemplo 3 4 15 octavo menos 8 sobre 13 estos son ejemplos de números racionales también están los números irracionales son todos los números que tienen un decimal infinito pero no periódico bueno y estos números no pueden ser expresados como el cociente de dos enteros o sea que los números irracionales representados por la letra q con una apóstrofe aquí de arriba se conocen como los números irracionales y esto no pueden cumplir con la propiedad de los números racionales son ejemplos de los números irracionales todas las raíces inexactas como lo es la raíz del número 2 que es igual a 1.412 punto 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 también es otro ejemplo de los números irracionales la raíz de 3 que es igual a 1.7305 punto 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 como también lo es pi 3.14 60 28 punto 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 estamos claro los números irracionales ejemplos de ellos son las raíces inexactas pero como también lo son el número pi como también lo es el número e entre otros entonces los números irracionales están aquí fuera están solos solos luego están los números reales los forman tanto los números racionales como los números irracionales estos se simbolizan con la letra R real real hasta la muerte es decir los números reales están formados por la unión de los números racionales e irracionales podríamos señalar aquí que los números reales serían todo esto tanto los racionales los enteros naturales los irracionales veamos ciertos ejemplos de los números reales por ejemplo el número 2 es un número natural es un número natural el número menos 5 sería el opuesto del 5 es un número entero 2 sobre 3 es un número racional y raíz de 2 es un número irracional así que hemos llegado a la parte final del video no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video bye 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 Gracias.